Bueno, continuamos documentando en el día de la fecha, luego de documentar Capilla del Señor del Ferrocarril General Mitre, ahora nos encontramos en la estación Capilla, correspondiente al ferrocarril Urquiza. Bueno, y acá estamos viendo que esta estación es correspondiente al ramal Federico Lacroce, Rubén Darío, Zárate, Posadas, bueno, que por la cual, acá este como es, acá corría por estas vías, dejó de correr el gran capitán, que dejó de correr aproximadamente en el año 2010-2011, y esto es todo lo que estamos encontrando. Ahora de la trocha ancha de 1676, ahora pasamos a la trocha estándar de 1435 milímetros. Que esta vendría a ser la trocha, esta vendría a ser, mejor dicho, la vía principal de tráfico, y esa es la vía segunda. Bueno, acá le estamos haciendo acá una visualización al nomenclador original de la estación. Bueno, esta estación que fue construida por el ferrocarril central, el ferrocarril central de Buenos Aires, que por capitales ingleses, y por los hermanos Lacroce. Bueno, y acá estamos viendo acá, acá estamos viendo ahí de lejos el tanque original, acá estamos viendo acá el par donde se colocaba el palo staff, que eso era controlado por los jefes de estación, que era controlado este por la entrada y llegada de trenes. Y acá estamos viendo acá el mástil de la estación. Bueno, y acá estamos visualizando lo que es los marcos originales, originales del ferrocarril central de Buenos Aires, que en su nacionalización pasó a ser ferrocarril Justo José Urquiza. Y bueno, y esta estación, que en un tiempo también estuvo abandonada, llena de malezas, todo, y según la información que hemos tenido, que está siendo custodiada por un grupo de boiescaos, en preservar y hacer patrullaje de la misma estación. Bueno, como acá nos cruzamos, vemos como acá quedó todo en estado de abandono, en el crítico estado de abandono, todo esto, mientras que acá le podemos hacer una toma al edificio, mientras cortamos y volvemos enseguida.